Muy buenas Norma. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas. Buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos, todos muy buenos. Todos muy buenos. Bueno, es el último Cuentos de Norma, es el último de la temporada. Ah, el último de la temporada, bueno. Bueno, pero seguimos en septiembre. En septiembre continuamos. En septiembre continuamos. ¿Y de tanto pasarán cuentos anteriores o no? En principio están todos en YouTube. Hoy es el 223 programas, es decir, que hay más cuentos que programas, porque al principio leías varios cuentos y se pueden encontrar todos en YouTube. Todos están en YouTube, así que para el que quiera retomar toda la historia de los cuentos de Norma, pues tiene 223 programas para ver durante el verano. Bueno, ¿qué tienen que ir? ¿A YouTube? ¿Los cuentos de Norma completos? Exacto, exacto. Ok, en Grupo Cero Televisión. Así que empezamos, Norma, sí. Cuento, el último cuento de la temporada se llama Domingos Encantados. Un grupo de muchachos. Un grupo de muchachos tantea el día en una esquina sin porvenir. Una vecina, atada a su plumero, quiere limpiar el cansancio de un amor cosido a su pasado, porque ahora no hay. Piensa agobiada que lo que pasó, no pasó, y fue dejando que el tiempo se abra sobre sus sienes, en el blanco de sus canas. El sol camina opaco hacia la mañana que se estrena. Al rato salen los niños con el ritual de todos los días para ir al colegio. Y en ese mismo momento salen de su niñez con la pérdida de sus dientes de leche para entrar en sí mismos a buscar soluciones a todos los enigmas que los visitan también a diario, con la insistencia de un caballo empacado que no quiere caminar. Por las tardes ensayarán con sus mismos brazos los futuros abrazos, jugando a la sillita de oro, y luego esperarán el domingo para ver al payaso con sus zapatones y su nariz roja, sus colores y el vestido de los días de fiesta, haciendo gestos a los demás cada vez que veían una maravilla incómoda colgada del trapecio. Todo era esperar el domingo, que para ellos era el mundo metido dentro... De una carpa. Que les enseñaba sin querer algo del vagabundeo, de ir de allí para aquí y perderse por un tiempo, como se pierden las nubes en el cielo sin poder interrumpir sus juegos. Los padres se quedaban un poco alejados para no molestar esa fiesta, hasta que salían para regresar a sus casas, recorriendo las calles de Álamo, que llenaban las calles de pelusas y cuyos pólenes hacían estornudar. Esas no eran noches para dormir. Desde la calle llegaban ecos adormecidos de las ráfagas del viento, que se aventuraban a soplar los cabellos y la adormecían hasta llegar a soñar con una ronda redonda y enorme, como las fantasías del futuro. Ella quería ser grande, quería ser una mujer, y comenzaba a danzar al compás de otras mujeres, ya no vestidas de blanco, sino de rojo vivo, como la nariz del payaso, y en medio de la noche pensaba que nadie podía prohibírselo, como no le prohibieron jugar con las hormigas, ni aprender a leer y a escribir. Pero allí estaba en su sueño, con su vestido blanco, allí estaba en su sueño, con su vestido blanco, llevando una flauta que de a rato rompía el silencio de la marcha, emprendida por todas las niñas, las niñas que se habían sumado, también vestidas de blanco, que danzaban extrañas melodías inventadas, tal vez, en otros siglos pasados, que ellas desconocían, los ojos brillantes por lágrimas de alegría y resplandecían en el juego de la corridita, que era correr y de pronto detenerse, como si se hubiesen encontrado con un límite y mirar para atrás a ver quién de ellas no había acatado la orden de detenerse y todo recomenzaba nuevamente en un trote en que galopaba el viento en una línea recta hacia la comarca de una ley que desconocía. El tiempo se apresuraba y las agujas de reloj se movían hacia adelante con premura y comenzaron a pasar los años, los años de su futuro, ya hecha una mujer y se vio mirada desde una ventana abrazada a un hombre y ningún desasosiego anidó en su corazón. Con los ojos cerrados, ciega a este presente, besó la boca del tiempo, el corazón de la sombra y hundió su mejilla una vez más en la noche porque no quería despertar. De la noche comenzaron a brotar como una especie de tallos verdes que no paraban de crecer y que mudos iban al encuentro del mundo. las miradas de las otras niñas vestidas de blanco se entrechocaban, avanzando a oscuras y a tientas entre los tallos verdes, pero no había sonidos ni luz que hablasen del silencio. De pronto, las niñas se habían transformado en palomas blancas que indicaban el camino hasta un lago tranquilo. Ella todavía tenía puesto su vestido blanco y apoyada en su boca tenía una flauta que de a rato rompía el silencio, pero ahora sus cabellos también eran blancos y flotaban al viento hacia un lugar desconocido que era la aldea del nunca jamás. De las palomas blancas que indicaban el camino, la más blanca levantó vuelo y echó a volar. Los árboles se tranquilizaron, y ella se acercó a la huella del camino y tomó una flor que no era ni blanca, ni roja, ni azul, pero ella la tomó sin entenderla y se quedó con ella. Al final llegaron todas a la última casa de la aldea. Allí estaba flameando la bandera que tenía escrita una palabra que servía tanto para las despedidas como para las llegadas y que ahora les daba la bienvenida. Pero tampoco entendió. Esta falta de comprensión le hizo pensar que en su vida seguramente habría cosas que no comprendería pero que igual pasaban. El despertar duró solo un segundo en que pasó de la inocencia a un laberinto de espejos rotos que anunciaban nuevas formas sin imágenes, una nueva manera de existir, una nueva manera de su cuerpo y comenzó a tejer lo que nunca sería una vida conocida y menos que menos pensó que se podría destejer algún día. Se llamaba Sophie y algunas veces se la veía pasear la tristeza de su mirada que solo eran sus preguntas sin respuesta, apoyada contra el vidrio de las ventanas del bar de la esquina, pero esta vez después del domingo del circo me contó que aquello del sueño pasó de verdad y agregó que el sueño es como un libro de cuentos cerrados que a veces se abre y la acompaña por las noches cuando cierra los ojos y su mirada se hace más profunda porque mira para adentro y lo mismo da porque también se bebe el agua de la lluvia y nadie se pone a pensar de dónde viene y a dónde va. Sí, ahí termino el cuento. Muy bien, ¿eh? Qué recorrido, ¿eh? Sí. Qué recorrido porque empezó con unos chavales en la esquina. Sí, sí. Y después entramos en las fantasías de la niña. Sí, después, claro, la rutina de todos los días y después viene el domingo y el domingo es el día de la maravilla, ¿no? Que le despierta ese sueño de las niñas de blanco. Buscando y bueno, sí, las palomas y las flores y lo que no comprende metido ahí en el medio, ¿no? Para entender de que en la vida habrá cosas que no comprenderá que sin embargo están. Sí. Y su transformación también de niña, el pasaje de niña a mujer, ¿no? ¿Cómo va a ser eso? No se puede saber de antemano. ¿Eh? Que no se puede saber de antemano. No, no. Y además todo sucede tan fugazmente como un sueño sin saber qué es lo que pasa, sin comprender, ¿no? Y dos momentos de incomprensión ahí. Uno cuando toma la flor que no tiene color y que no comprende, pero igual la toma. Y otro momento también donde ella no comprende, pero sigue adelante. bueno, el sueño, ¿no? Fue un sueño. Pero ¿qué más da? Dice, ¿no? Si el sueño es un libro que a veces es cerrado, que a veces se abre y la acompaña, ¿no? Entonces está la realidad y la realidad, las dos realidades también, ¿no? pero ¿qué más da? Dice ella. Si nadie se pregunta ¿de dónde viene el agua de la lluvia, ¿no? Y bueno, eso fue. Este cuento se los dejo como un fin de año, como un regalito. Claro, ese regalito semanal. Sí. Muy bien. Bueno, vamos a ver en los que eran o nos tendremos para retomar el año que viene este libro. Hoy vamos a leer unos cuantos pero no vamos a terminar el libro. Bueno, muy bien. Y tenemos este poema que se llama Estos parques. Ajá. Estos parques, siempre un parque cercano. Ahora es noviembre y esta mañana los rayos ahoguran rubios fundamentos de la luz entre las humedades de las hojas y la humildad de las enredaderas de campanías azules embelleciendo los troncos de los que morirán de pie. Ahora es noviembre y ha florecido todo lo que tiene que florecer. Primero el rosa del lapacho, luego el violeta inviolento de los jacarandaes, las pitas amarillas que alfombran los senderos, el palo borracho que ahora se llenó de hojitas después de dar esas orquídeas silvestres, fuertes, llenando sus copas, acompañando al ceibo que tiñe de rojo mi cabeza que muevo tercamente para abarcar ese arcoiris desanudado. Es el tiempo que precede a la violencia del mar que alucino en estos parques. Ahora es noviembre y avanza una muchacha de cabellos húmedos y labios entreabiertos entre un leve murmullo que no cede y que distrae el saludo y la plegaria de esos buenos días. Danzan alrededor de la fuente las mágicas sirenas que inmovilizan sus caderas porque no es el tiempo de la pleamar y éstas son otras aguas pero también salpicadas de brillos que surgen de los chorros saliendo de sus bocas con la furia del que sabe del vértigo de la caída y faltan las gaviotas. ¿A dónde llegarán mis huellas? Más allá de estos parques que a veces no diviso un poco por la bruma o por el humo que los ennegrece o que se me hacen invisibles por chillidos y silbos que vuelan y planean hasta estallar en un batir de alas que suben y bajan pronunciando palabras en voz baja que insisten en mis sueños. Arriba abajo muy cerca muy lejos noviembre y estos parques esperando las lejanas lluvias esa intimidad del cielo con mi batiente corazón hoy esta mañana en que mis ojos se me lloran solos muy bien casi una soledad no hay vida saciada de sí misma yo entré husmeando el aire con los ojos ciegos y un grito en la garganta no hubo verdad donde en el fondo no crujiese algún pájaro aplastado ni vendaval que entrase por las bocas a desatar mordazas ni sueños donde un dios atenúe el cataclismo de mi vida casi vida todas las contraseñas fueron malogradas y se perdió el instante justo del encuentro un pájaro nocturno volvía cada tanto con una caricia inolvidable a espiar entre mis intersticios la idea de absoluto y todo era una mentira sin belleza todo bondad breve temblor de espanto casi nada pensativa que eré sentada en una mesa donde panes y peces no sobraban y la sangre corría por toneles allá más lejos donde el alboroto no llegaba a conspirar matanzas donde el perdón sentado en el patíbulo distribuía clavos y martillos y la cruz vuelta señal volvía al árbol imposible nunca una mesa o leño solo una fatiga interminable que propuso volviesen a la tierra el miedo y la sanción sin lluvias para la semilla sin inquietud solo una arena abandonada casi muerte tu mano me buscó besé tus labios con frescores de manzanas y puse la locura en mi mirada creyendo en los amaneceres verdes donde el corazón de la selva traía la historia natural tan natural que creí digerir festines de promesas drogas de eternidad aboliendo las patrullas del tiempo que venían por mí portando un fanatismo el de un adiós que desampara al hombre un paso de comedia más un cuerpo no reconocido un giro de cabeza buscando una pared donde crepite lo que no puede ser escrito un juego de transposos que no termina mano a mano feroz ritual de una conquista que tiene un porvenir con una idea fija una fiesta de ausencias casi una soledad calendario hoy es septiembre y una hoja cae para mí porque es mi cumpleaños alejados guarismos marcando los años de una historia de oficios más cerca de la mano que cosecha el pan que de los libros célebres de paso por la tierra cercana de la flor que dura un día escribo versos que no sé si duran porque la vida en ellos se diluye y surgen formas para volver a ver y ser oídas a pleno sol como invenciones del genio de las grietas propiciando una ceremonia al aire libre mi memoria despierta la mañana con instantes felices todo de luz se viste el calendario a trabajar a iluminar el mundo a marcar con nuestros pasos como si fuesen cruces trazadas en la arena la conjunción de la belleza y el deseo silbando vienen el hombre del bastón y el ermitaño tomando la mano de una niña son mis amigos que vienen de visita cada tanto a jugar al azar y tirar dados que toman un lugar al pie del laberinto carente de su sombra donde un amor se escapa atravesando un lecho de hojas aromáticas mientras una mujer apoya su barbilla en el último brillo de una luna hoy es septiembre y me llegan noticias de mi hermana poeta que ha escrito de nuevo una cosa dulcísima con una rosa obscena girando a la entrada de las frases deshojándose como una lluvia tibia en las constelaciones de un poema templo del universo y el rapto toma la fuerza de los grandes ríos que cuando se juntan anudan las alianzas entre la tierra y el cielo ya sé de las zozobras que padece el aliento cuando se vuelve soplo alentando las vidas que están en nacimiento pero también la pluma renace sobre la injusticia y ninguna liturgia entorpece la danza que se graba en el silencioso espacio que mira hacia mi oeste donde a veces nieva sobre la fiebre de la hombruna pero hoy es septiembre con un día de sol y la tenacidad del hombre cosecha siglos como escamas que siguen la deriva por donde el arca de Noé es solo una tristeza alojando todas sus máscaras de miseria buenísimo buenísimo excelente lo del calendario hoy es septiembre pasamos de noviembre a septiembre muy bien muy bien quería seguir pensaba que iba a seguir ahí hoy es septiembre un templo del universo qué bueno hacemos otro te parece bueno habité húmedos redondeles no hay espejos que descifren mi historia es increíble que hoy sea mi pasado que los recuerdos se anuden cuando han perdido los detalles y sean epiteliales formas en mis venas yo soy el sobresalto de mis sueños un secreto visible en este mundo una desnudez adivinada que aburre como el gemido antes del pensamiento eme aquí a tientas apenas duermo entre fantasmas que ahuecaron mi cama y estallaron de risas mis mañanas no sé si habito en consistentes formas una casa un palacio o si busco la calle para expandir en alegres caminatas lo que espié durante todos estos años a algún lugar hubo de haber llegado me llaman por mi nombre y les respondo me saludan y esperan de mí alguna respuesta saludable o que mi aliento empañe algún cristal de la desdicha no es que me falten las palabras a veces es mi voz la que se niega y falta trepando a mi silencio dando lugar a un balbuceo un ojo circular navega en redondeles líquidos que no perdonan el cierre de ningún destino y son interminables las volutas que giran en el tiempo estuve yo también en otras vidas eso me han dicho hoy pero donde estaré cuando esa vida se detuvo en un latido e invadió laberintos infernales disipando energía en este cielo que es ese plomo gris que invade el sitio donde escribo una sombra seré o la sombra de esos otros que huyeron sigilosos también de mí para impedirme sin piedad recuperarme en esa historia buenísimo también este que bueno muy bien bueno nos despedimos hasta la próxima temporada bueno hasta muy pronto hasta muy pronto las vacaciones siempre pasan muy rápido un abrazo a todos gracias un abrazo a todos enseguida volvemos un abrazo felices vacaciones igualmente adiós adiós chao un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo Gracias por ver el video.